Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, es la nueva serie de Netflix que ha dado mucho de qué hablar últimamente por la impactante trama basada en hechos reales acerca del carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Bienvenidos a Cronky TV. En este video veremos algunas curiosidades y cosas que no sabías de Dahmer. Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en la ciudad de Milwaukee, en Wisconsin, Estados Unidos. De niño era catalogado como un niño normal, sin embargo, las constantes mudanzas y problemas entre sus padres comenzaron a afectarle, pues con el paso del tiempo pasó de ser un niño normal y sociable a alguien tímido y reservado según las personas que lo conocieron en la escuela. El director del proyecto, Ryan Murphy, reveló que tuvo que seguir una regla para la serie, la cual era que no se contara desde el punto de vista de Dahmer, sino desde el punto de vista de las víctimas, esto con el propósito de que la gente evitara a toda costa empatizar con Jeffrey Dahmer y pudieran sentir el dolor de las víctimas. A tan solo dos semanas de su estreno, la serie consiguió la sorprendente cantidad de 496 millones de horas vistas, la cual la convierte en una de las series originales de Netflix más vistas en sus primeras semanas de estreno, tan solo por detrás del juego del calamar y la cuarta temporada de Stranger Things. Evan Peters, actor que le da vida a Jeffrey Dahmer, menciona para una entrevista que esta serie ha sido una de las cosas más difíciles que ha hecho en su vida, pues para prepararse tuvo que estudiar todo acerca del asesino, desde biografías, informes policiales, así como entrevistas para copiar su manera de hablar. Todo esto lo llevó a sumergirse a un punto muy oscuro debido a todas las atrocidades que había cometido Dahmer en ese entonces. El estreno y consecuente éxito de la serie tuvo algunos efectos colaterales, y es que las gafas de Jeffrey Dahmer se subastaron recientemente por la sorprendente cantidad de 150 mil dólares. Luego del estreno de la serie, se desataron algunas polémicas respecto a las familias reales de varias de las víctimas de Jeffrey Dahmer, ya que no estaban para nada contentos, pues afirmaron que no fueron notificados al momento de la realización de la serie, y que ésta solo significaría volver a desenterrar el trauma que vivieron de vuelta en aquellos años. Algunos de ustedes sabrán que el caso de Dahmer ya tuvo una adaptación no hace muchos años, ésta se llamó Mi amigo Dahmer, la cual nos cuenta más a fondo la adolescencia de Jeffrey. Esta adaptación fue protagonizada por el actor y cantante Ross Lynch. Lo curioso aquí es que Evan Peters le sugirió al director de la serie incluir a Ross en la producción, pues le pidió que si podían usar a Ross para una versión adolescente de Dahmer. Sin embargo, la idea fue descartada pues no había un parecido físico entre ambos actores. A diferencia de la serie, durante el juicio real, Dahmer se quitó sus característicos anteojos. Esto, según la madrastra de Jeffrey, lo hizo para impedirse a sí mismo ver a las víctimas y espectadores presentes en el juicio, sin embargo, este detalle no es mostrado en la serie. La vecina de Jeffrey Dahmer, Glenda Cleveland, es un personaje clave dentro de la serie, pues fue quien hizo constantes denuncias a su vecino a pesar de que la policía nunca le hacía caso. Sin embargo, en la vida real esta no es igual a la de la serie, pues la Glenda que nos presentan en la serie resulta ser más bien una combinación entre dos mujeres de la vida real, Glenda Cleveland y Pamela Vaz. Pamela es de hecho la vecina que vivía al lado de Jeffrey y quien hizo las denuncias del olor y los ruidos, mientras que Glenda Cleveland fue la vecina que intentó salvar al chico de 14 años. En la serie, lo que hicieron fue fusionarlas en un solo personaje para que esta tuviera más relevancia dentro de la historia. Como ya sabrán, la última víctima de Jeffrey pudo salvarse gracias a que este logró escapar para luego toparse con dos policías. El joven Tracy Edwards fue el único sobreviviente de Dahmer. Sin embargo, ¿qué fue de él? A pesar de que en la serie no se habla de ello, lo cierto es que su testimonio fue vital durante el juicio. Sin embargo, la vida de este hombre no terminó bien, pues después del juicio, este se convirtió en un indigente y fue acusado de cómplice de un homicidio para luego ser declarado culpable en el año 2012, por lo que pasó un tiempo en prisión, aunque actualmente se desconoce su paradero. Pero bueno, eso fue todo por este video. Si te gustó dale manita arriba y suscríbete para más videos como este. Nos estaremos viendo pronto. Hasta la próxima.